Hola que tal amigos actuales y futuros suscriptores de nuestro canal, mi nombre es Douglas Castillo y hoy les traigo como la película de Doctor Sleep cambió el libro de Stephen King para que coincida con The Shining de Kubrick. Ven y juega con nosotros, por los siglos de los siglos. La película tiene lugar en un mundo donde el Hotel Overlock sigue en pie. Muchas de las diferencias entre el libro y las versiones cinematográficas de la historia tienen su origen en los finales divergentes de The Shining y su adaptación cinematográfica. Al final del libro de King, Jack Torrance descendió a la locura y mientras intenta asesinar a su familia, olvida despresurizar la caldera del Hotel Overlock, haciendo que la propiedad explote con Jack todavía dentro. En la película, Jack muere congelado mientras que el Overlock sobrevive. Sin embargo, el amigo y pequeño telépata de Danny, Dick Holovan, no lo hace, ya que Jack lo apuñala hasta la muerte, lo que no sucedió en el libro. Entonces, al final del libro, el Overlock está muerto y Dick está vivo, mientras que al final de la película, el Overlock está vivo y el pobre Dick no. Mike Flanagan se tomó algunas libertades significativas con el material fuente y esta historia sorprendentemente más oscura funciona. Esta gente daña a quienes son como nosotros. El escritor y director Mike Flanagan tuvo una aguja difícil de enhebrar con su nueva película Doctor Sueño. La película es una adaptación de la novela de Stephen King del 2003, que es una secuela de su clásico de 1977, El Resplandor. En 1980, Stalin Krubeck usó el libro como base para una de las mejores películas de terror de todos los tiempos. Pero The Shining, The Book y The Shining, The Movie son dos criaturas muy diferentes, razón por la que King odia la adaptación cinematográfica. Con el fin de honrar su material de fuente literaria y al mismo tiempo permitir que la película de Doctor Sueño encaje en el mundo establecido por Krubeck, el director tuvo que hacer algunos cambios. Cuidado, hay un montón de spoilers a continuación. En el estreno de la película, cuando Danny habla con Dick sobre cómo manejar los espíritus de Overlock, le está hablando al fantasma de su amigo. La escena se desarrolla de la misma manera en el libro, excepto que Dick es totalmente corpóreo. El chef está vivo y bien y conduce a Florida para ver a Danny. El adulto de Dan es visitado por el fantasma de Dick nuevamente más tarde en la película. Y eso también sucede en el libro, ya que Dick muere como asesinato antes de los eventos en Doctor Sleep. Pero la conversación se desarrolla de manera un poco diferente en el libro, ya que Dick habita en el cuerpo de un paciente recientemente fallecido en el hospicio de Dan, en lugar de aparecer como un espíritu más corriente. Como consecuencia, los finales del libro y la película son completamente diferentes. En la película, el enfrentamiento final entre Dan, Abra y Rob The Hub tiene lugar en el ahora abandonado Hotel Overlock. En el libro, el hotel ya no existe y la pelea ocurre en un campamento que fue construido donde alguna vez estuvo el hotel. Esto significa que en Doctor Sueño no hay ninguna referencia de El Resplandor que llene los últimos momentos de la película. No hay ascensor lleno de sangre, no hay gemelos fantasmas, no hay habitación 237, aunque en el libro era 217. No todos los cambios entre el libro y la película pueden atribuirse a las diferencias entre los finales. Flanagan eliminó a algunos personajes, como Casey Kisraeler, patrocinador de Alcohólicos Anónimos, y disminuyó en gran medida los roles de los demás. El Dr. John Dalton, a quien Dan ayuda a recuperar su reloj perdido, es casualmente el pediatra de Adra en el libro y ayuda a proteger a la niña junto a Dan y su amigo Bill Freeman. Y mientras Adra menciona a Momo, su bisabuela, en la película, Momo es un personaje principal en el libro y en lugar de desatar a los fantasmas de Overlock para matar a Ross the Hat al final del libro, Dan libera el vapor tóxico de Momo, los restos de sus alientos moribundos, para matar a los aliados sobrevivientes de Ross. Flanagan hizo la historia mucho más oscura y mucho más triste. No es frecuente que una adaptación de la película de Stephen King termine siendo más sombría y más aterradora que su material original, pero eso es exactamente lo que hizo Flanagan. El asesinato de Brad Trevor o el niño de béisbol es mucho más gráfico y horrible en la película. En el libro dedicaron menos de una página a su asesinato. Hay cosas, el resplandor es su alimento. Y la brutal escena del asesinato es realmente el menor de los cambios oscuros que agrega la adaptación de Flanagan. Billy, el padre de Abra, Dave Stone y el propio Dan Torrance sobreviven en la novela de Kinnick. Sí, así es. En el libro, la banda itinerante de vampiros ESP, conocida como el verdadero nudo, no mata con éxito a ninguno de los héroes de la historia, en parte porque la versión cinematográfica está mucho más armada que su contraparte literaria. En la película, el cuervo Dave apuñala al padre de Abra y la secuestra, mientras Bill se dispara a sí mismo luego de que Andy se lo ordenó. Pero en el libro, Andy no es tan poderosa, solo puede obligar a la gente a quedarse dormida. Y en los escritos de Kinnick, es Bill quien protege a Abra mientras Dave se va con Dan. Cuando el cuervo secuestra a la niña, él no apuñala a su protector, sino que lo dosifica con drogas nocivas. Y al final del libro, Dan no se queda a quemarse en el hotel, porque el hotel ya se quemó hace décadas. En cambio, él y Abra matan a Rob Tejab y ambos salen bien. Y uno de los momentos más sombríos de la película se desarrollan de manera muy diferente en el libro. En la película, Dan se enfrenta al fantasma de su padre en el bar de Overlock. Jack, insistiendo en que es un camarero llamado Lloyd, trata de persuadir a su hijo alcohólico para que tome un sorbo de whisky. Está claramente trabajando en contra de los intereses de Dan, pero Dan se mantiene firme y rechaza la bebida. En el libro, el espíritu de Jack, quizás purificado por la quema anterior del hotel, es una presencia benigna. Interviene en nombre de Dan durante su lucha contra Robbs. Y antes de abandonar la propiedad, Dan y el fantasma de su padre intercambian una ola de amor. En general, los cambios tienen mucho sentido. Los cambios son significativos, pero realmente funcionan. Flanagan eliminó una de las historias más tontas del libro, que descubrió que el nudo verdadero, casi inmortal, caía como moscas después de atrapar, de todas las cosas, el sarampión. Y de hecho, hizo que el grupo parecieran enemigos formidables al hacer que mataran a algunos de los buenos. También cortó la revelación del libro de que Dan es en realidad el tío biológico de Abra. En la novela, Dan se da cuenta de que la madre de Abra fue producto de una aventura entre su padre y uno de sus estudiantes de escritura. La revelación no agrega mucho a la historia, y parece incluso en el mundo de Stephen King un poco exagerado. En general, Flanagan fue fiel al mejor material de origen, pero los cambios que hizo fueron casi universales para mejorar. Y ahora que ya sabes la verdad, dime qué opinas. ¿Te hubiese gustado que la película fuese fiel, fiel al libro? ¿Alguno de los cambios que hicieron no te gustó o no te gustó todos los cambios que hicieron? ¿Cuáles de los cambios conservarías y cuáles de los cambios descartarías? Déjalo todo en los comentarios. Si en términos generales les gustó el video, dale me gusta, compártelo con tus amigos. Si no están suscritos al canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse. No olviden darle me gusta a mis páginas en Facebook. Muchas gracias por reproducir el video completo. Mi nombre es Douglas Castillo y nos vemos y nos leemos en una próxima ocasión.